Buenos días gente, mi nombre es MegaCR y aquí estamos en un nuevo video para el canal. Hoy toca la segunda parte de reseñas de LAS OF US. El rifle de modelo Frontier será la más que reseñaremos. Además, estoy acompañado y asistido de amigo Pedro Orellana. Si le gusta el video, dejen like. Gracias. El rifle de modelo Frontier es un arma que es DLC. Cuesta 99 centavos y sus características son el nivel 1 y una velocidad de disparo de 3, el nivel 2 de 5 y el nivel 3 de 6. Tiene una velocidad de recarga de 2 de 10. Al mejorarla al segundo nivel pasa a ser de 4 y al mejorarla al tercer nivel pasa a ser de 7. El daño se mantiene igual en todos y cada uno de sus niveles. No aumenta. La precisión es de 7 al inicio. Al aumentar la segunda nivel pasa a 8 y aumentarla al tercer nivel pasa a 9. El rifle de modelo Frontier combinado con el revolver es una combinación letal con la cual puedes matar muy rápido. Pero si ahora tienes eficiencia, te recomiendo la recortada. Y un arma comparada que también te recomiendo que uses es el machete. Ya que con un golpe, el machete y un balazo de rifle de modelo Frontier tienes una baja garantizada. Una habilidad que te recomiendo si vas a hacer esto es peleador de nivel 2. Ya que con cada golpe que tú des vas a recuperar 10% de salud. Con lo cual, si tú te vas a los golpes vas a tener ventaja. Ya que con cada golpe vas a recuperar. Además, también te recomiendo los primeros auxilios de nivel 1. Disculpen. Ya que si estás herido, te puedes curar y puedes seguir la pelea como todo un Rocky Balboa. ¿Cierto o no, Drax? Igual que en el video pasado, aquí te dejaré 3 equipamientos los cuales tú puedes usar si te vas a equipar en rifle de modelo Frontier. Pero si tú juegas de las ojos, tú eres completamente libre de saber cuál vas a usar, si vas a modificar alguno. O si simplemente vas a ignorar mi consejo y vas a usar el que tú quieras. Vamos con el primer equipamiento. Ese sería feliz a los golpes contra tus rivales. El rifle de modelo Frontier y el revólver como armas. El peleador de nivel 2, ya que fabrica armas modificadas en la mitad de tiempo y tiene un golpe adicional. O sea, el palo con clavos va a tener 2 usos y el machete. Si lo modificas, vas a tener 3. Con lo cual vas a poder matar a 2 rivales a punta de machetazos. Además que recuperas 10% de salud con cada golpe cuerpo a cuerpo. O sea, vas a poder irte a los golpes con completa libertad. Ya que vas a recuperar vida y vas a tener ventaja contra tus rivales. Aprovecha eso. En cubierto de nivel 2, ya que te puedes quedar agachado un momento. Y planar una estrategia. Irte a los golpes o esperar un momento que se vaya uno o saber si tienes que usar tu arma. Además, primeros auxilios 1 para curarte rápido y seguir en la batalla como todo un Rocky Balboa. Como lo expliqué antes. Además, el machete. Ya que, como lo expliqué antes y como lo voy a mostrar ahora. Un machetazo y un golpe es una baja. Este equipamiento es un poco más táctico. La única diferencia que tiene es que el rifle de modelo Frontier ahora está silenciado y desaparece el machete. Pero igual, este es un equipamiento para irse a los golpes. Pero si lo tuyo, no solo golpes, te recomiendo este equipamiento. El rifle de modelo Frontier y la recortada como arma. Ya que si te acerca mucho, te sirve la recortada. El encubierto para mantenerte agachado. Y 1-1-3 para escuchar a los altos enemigos y saber si estás en un ambiente seguro. Y la ballesta es de que un ballestazo deja a tu rival muy herido. Y si se cura, va a tener solamente un 75% de vida. Por lo cual va a estar muy vulnerable al duplé de modelo Frontier. Esta es una arma que causa mucho daño. Con el tiro en el cuerpo, te quitará 70% de tu vida. Mientras que con un cepto, te quitará 95%. Como lo dije, esparma se combina muy bien con armas para golpear. Sea puños, palos o machetes. Y de que con una bala y con un par de golpes. O con una bala y con un golpe al palo. O con una bala y con un machetaje. Eliminas a tu imponente. Como puedo ver a continuación. Yo con una solamente bala y con un palo. Me aseguro una baja. Por eso les recomiendo que se pongan peleador. Debo que con cada golpe recuperan 10% de salud. Además, cuando utilizan el machete. Se economiza el uso de este. Ya que si lo usamos solamente para matar a un oponente. Lo perderemos por completo. Pero si lo usamos así. Lo economizaremos para matar inclusive 3 personas. Ahora veremos algunas metodas que tiene el rifle de modelo Frontier. Esta es un arma que causa mucho daño. Debido a que con solamente 2 tiros. Podremos derribar a nuestro oponente. Sea en partes más vulnerables. O en partes como piernas. O en brazos. Es un poco más difícil de darles a siempre. Cuando iniciamos una partida. Nos da suficiente munición. Como para poder matar a 2 personas. Como mínimo. Y a 3 como máximo. Esta arma es capaz de quitar. El torso de la armadura. Con solamente un tiro. Esta arma al último nivel. Se puede considerar letal. Debido a que dispara. Apunta y recarga la bala. En una velocidad extremadamente rápida. Es un arma que posee mucho alcance. Como pueden ver. Aquí marco a mi oponente. Y lo puedo matar sin problema a larga distancia. La bala llega. Sin ningún problema. Y lo mato. Ahora veremos. Algunas desventajas. Que tiene el rifle de modelo frontier. No mata de headshot. Es un arma. Que como lo mencioné al principio. Causa un 95% de daño. Cuando disparas en la cabeza. Así que al dar un headshot. Con el rifle de modelo frontier. Corremos peligro. De que nuestro enemigo huya. Se cure. Se tienda una emboscada. O simplemente se dé la vuelta. Y te mata. Al no estar mejorada. Es un arma un tanto lenta. Por lo cual. Te recomiendo mejorarla. Al máximo. Apenas se pueda. Es un consejo. Que te va a servir. Al final de la partida. Cuando seas el máximo aniquilador. Es un arma. Que patea mucho. Hacia arriba. No les recomiendo. Que se pongan francotirados. Ya que esto se va corrigiendo. Poco a poco. Conforme vayas aumentando. De niveles de rifle. Así que otra vez. Te lo recomiendo. Mejórenlo al máximo. Esta es un arma. Que no quita el casco. De dos tiros. A diferencia. Del pecho. Como lo mencioné antes. Pero igual. Vamos a necesitar. Dos tiros. En la cabeza. Cuando nuestro oponente. Tenga el casco. Como lo mencioné. Las ventajas. Esta arma mata. De dos tiros. Pero al igual. Es una desventaja. Ya que. Aunque demos headshot. Nuestro enemigo. Va a seguir de pie. Así que siempre. Vamos a ocupar. Un segundo tiro. Para bajar. A nuestro oponente. Así que. Como una recomendación. Fundamental. Que yo les doy. Que van a usar. El rifle de modelo frontier. Es que busquen. Los dos tiros. Al cuerpo. Ahora verán. Algunas técnicas. Que yo les recomiendo. Para usar. El rifle de modelo frontier. La técnica. Del R1. Al disparar. Presionamos. R1. Cambiamos de hombro. Y volvemos a disparar. Esto desequilibrar. A nuestro oponente. Y hará que falle. Las balas. Que necesitará. Para matarnos. Así que. Tendremos ventaja. Sobre él. Una técnica. Que yo llamo. La técnica. Del T-back. Esta. Consiste. En disparar. La primera bala. Al pecho. Agacharnos. Y dar la segunda. Un poco más bajo. Ya que. Él está apuntando. Hacia arriba. Usar silenciador. Es fundamental. Ya que. Con una bala. Hace mucho ruido. Pero con silenciador. Vamos a evitar. Solamente dos. Y nuestro oponente. No va a saber. Donde estamos. Bueno gente. Hasta aquí llega. El video de hoy. Mi nombre es MegaCR. Y espero que les haya gustado. Este video. Si es así. Deja like. Comenta. Cuál es la siguiente. Arma. Habilidad. O alguna cosa. Que tú quieras aprender. En The Last of Us. Espero que te haya servido. Este tutorial. Y del rifle. De modelo Frontier. Nos vemos. En el próximo video. Además. Comenta. Que quieres ver. Suscríbete. Si no lo estás. Y deja like. Que apoya bastante. Y ayuda a seguir creciendo. Nos vemos. En la próxima. Hasta luego.